Compartíamos información con el referente de la carrera de Tecnicatura Superior en Preceptoría que Monte Carlo a partir de ahora en la Escuela Normal Superior Nº 2 pasa a ser una de las sedes que tiene la provincia de Misiones porque la formación central se encuentra en la localidad de Leandro N. Alem. El profesor Fabio Caballero es el referente de esta Tecnicatura y además indicó que el próximo sábado hay una reunión a partir de las 8 de la mañana en la Escuela Normal a los efectos de ir organizando lo que va a ser el dictado de clases que pretenden desarrollarlo después de las vacaciones de julio. Atención, si hay algún interesado en formar parte de esta Tecnicatura tiene que aprovechar porque todavía están tomando las preinscripciones. Bueno, estamos haciendo la preinscripción ya desde tiempo atrás. En principio por vía, ¿no es cierto?, de internet y todavía estamos haciendo las inscripciones de forma definitiva en la escuela, acá en la Escuela Normal Nº 2, ¿no es cierto?, donde va a ser sede lo que es el anexo de Alem. Y estamos solicitando, todavía tenemos abierta la inscripción, ¿no es cierto?, para aquellos que hayan interesado. Este sábado, ¿no es cierto?, 28, tenemos una reunión con los distintos docentes de las distintas materias que se van a dictar para poder explicar, ¿no es cierto?, y presentar la materia y las modalidades de cursado y la modalidad, ¿no es cierto?, como para poder acreditar las materias. Es una carrera a distancia, semipresencial, por lo que se prevé un encuentro de... dos encuentros por mes, y entonces es necesario organizar los distintos grupos, también organizar, ¿no es cierto?, el modo de cursado y de acreditación, como decía, la materia. Vamos a presentar las materias, los profesores, y seguir, ¿no es cierto?, recibiendo las inscripciones de los docentes y colegas que todavía no están inscritos, que puedan presentar los distintos requisitos que se les hayan solicitado en un principio y poder, ¿no es cierto?, tener una definición más o menos definitiva. La constancia de servicio, donde se especifique el cargo que está desempeñando, el turno, la escuela en la que se encuentra desempeñando, ¿no es cierto?, el cargo, y en lo posible el número de vacante de ese cargo. Entonces, poder, ¿no es cierto?, corroborar de que en verdad está cumpliendo, volviéndose en un cargo administrativo, ¿no es cierto?, o como preceptor en la escuela. Hasta la fecha tenemos pensado dar inicio al cursado, ¿no es cierto?, los encuentros presenciales a partir del 26 de julio del corriente en un cierto año, luego de las vacaciones de invierno. Eso es lo que está estipulado hasta el momento.